¡Oh! Muy encerrado, muy agrupado Este es el cambio de frente Atención, que bien le hicieron Atención, acompaña Martínez Pelota adentro para Morrer Señoras y señores Vuelve a salvar el arco de boca Rossi, otra vez de arriba y de cabeza Lo tuvo River Colectivamente mejor River Posiciona los volantes para ganar en la espalda a Barrios Y a partir de allí se le presenta una jugada demasiado abierta Con desborde Con posibilidades de descarga Tanto Martínez Haría falta señores Ahí tiró libre para el bicho Deja seguir el árbitro, que libre, que libre Que está por acá Rolón, que quiere pegarle Rolón la sacaba para Piobe No lo cante, no lo grite No se abraza el arquero Sara Acaba de salvar a boca, cerca estuvo el bicho El centro que viene al primer palo Haría después posición adelantada La dio bien de zurda Piobe Y voló bien el arquero Sara Muy marcado, pero muy marcado Los tres puntas no se adhieren Y no llegan a reducir bien los espacios Entonces los volantes están corriendo a la deriva Para dar Moreira Driuzzi Abierta para la derecha hasta el cabezón de Alessandro Aquí la tiene otra vez Nacho Fernández Viene para Moreira Serena con la zurda No se animó Señoras y señores Pitipi, 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 Pitipi Arturo, 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 Arturo Pitipi, Pitipi otra vez Pitipi otra vez Señoras y señores Se perdió River al tercero Arturo, ki-de-boca También subió Víctor López Viene al centro Orión con los puños Otra vez con la pelota Orfano Orfano Viene al centro que había cometido un error anterior con un mal despeque con los puños pero fue notable su respuesta ahora a caudio le da vida a la jugada la podía haber agarrado venía a la altura suave no tenía ningún obstáculo aquí leer rajara que después se recompone un remate que no debe haber tenido una buena visual y ahí con mucho reflejo la sacó afuera orión corrigiendo ese al ruso ruso la pico muy bien mal declarado angelo señores le sacó la victoria a ernesto farías angelo impresionante la atajada del arquero tan impresionante como la jugada que arma independiente muy bien por el costado le va a pegar el uchan la sacaba ledesma le queda saax levanta saax están todos habilitados sánchez miño saque la que quemó le quedó carrera remata fontanini la pelota rebota y le queda ahora la última del partido para empatar lo ferro ustari ustari enorme le da la victoria boca extraordinario ustari final 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 gano boca gano boca gano boca si la repiten creo que entra gano boca de esta manera julio ricardo la repiten y no entra porque en la repetición estaba ustari que bien ferro que ha jugado un buen partido mete el cabezazo un final impresionante cargado de dramatismo era gol aparece ustari martínez son 4 o 5 programas en uno morales calito roberto roberto montancieri el pato montancieri señores falta la pelota al corner a esta altura de la noche abondancieri la figura del partido que balón que saca con la mano derecha porque comienza a elevarse y la pelota es zigzagueante abondancieri saca una pelota tremenda de las mejores de los últimos tiempos y que momento está pasando Maxi señor el marco la revolución por parte del chico ramajo paso a toda la velocidad Pieters ya lo miró a Balborín ya lo observo a Tourdeau engancho Pieters Pieter Balborín lo tiene esa bobo madita ah junto el parabollo sensacional por dos veces salvó a boca lo saca Hugo Benjamín vamos a ver la jugada está habilitado Balborín te toca no le pega bien Balborín el arquero va árbolo Después hay infracción de Balborín sobre Bobadilla Pero qué reacción que tuvo Mira otra vez la jugada, la hace muy bien Pieters El centro, levantando la pelota Balborín no le entra bien, por eso tapa Bobadilla Brillante el arquero de Boca Salvaba Boca, lo que vale la tapada de García Sin dudas, la tapada de García también es una de las más importantes de tu carrera García Salvaba Boca, una jugada fenomenal de Neyra Tigre, quiero contarle que se perdió en gimnasia el primer gol de la tarde En serio, el centro de Checo y está Teco Le quedó con la tuta, Tapucaranta O de Sandro, y se lo lleva arriba Aquí, esta es la demostración de que Boca está nervioso Que no encuentra el hilo del partido Porque Ibarra lo levanta por el aire a Carlos Eduardo El cabezazo, la anterior Y Caranta que se juega la vida El envío sobre el área, esperando Romero por el medio Pizia, ¡ah! Tapó Medrán y ¡ah! Se salvó señores, se salvó Boca, lo tuvo a la noche Clarísima situación Muy clara la chance, absolutamente solo Romero no puede en primera instancia Después, sí de su... Sigue el gol de River Cardetti para el segundo ¡Carnetti! ¡Carnetti! ¡Salva Córdoba! La tiene el Cuchu, goleador de River y del campeonato ¡Salva Marquero! ¡Viene Córdoba y gol! ¡Impresionante! ¡Gentuje! ¡Macaya! Y qué bien Córdoba, ¿no? Y qué bien Córdoba Y qué bien River llegando Y llegando a posiciones definidas De una monestación Pereira, ¿es así? Sí, el primero en River Gracias, gracias ¡Pasamos los 20! River 1 Bocasero Y podías estar 2 a 0 Venía ya la por allá ¡El mono! Señoras y señores Brillante, notable, espectacular, maravilloso Navarro Montoya Va a tomar Insúa Sí lo tocó adentro Va Insúa, va Insúa Gatti 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 2-0 Bien, Gatti yendo hacia su izquierda Le pega débil Insúa Gatti quiere retener Y pasa a tener récord Del fútbol argentino Atacando penales Bati Ardelén A la orden el referido Viene con los pies ¡Sigue! ¡Gracias! 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 Atacada de Roma para el final y el público invade la cancha, se perdió el empate River, se perdió el empate River. Gracias por ver el video.